Muy bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí estoy yo en el último de nuestros mini webinars sobre gestión empresarial. Hoy voy a estar hablando un poquito de los sí y los no, del desarrollo y el crecimiento de tus negocios. Voy a hablar desde mis propias experiencias, así que si luego vos querés dejar algún comentario con respecto a esto, cómo lo has llevado adelante vos, qué te da miedo, dónde estás en este momento con tu emprendimiento o tu empresa antes de crecer o de desarrollarte, bienvenido sea. Acordate de darle like a este video también, por supuesto, y suscribirte a mi canal si todavía no lo hiciste. Hoy estoy desde nuestro Zoom, nuestro salón de usos múltiples. Vine a grabar acá y ahora más seguramente esté grabando siempre desde acá, que estoy más cómoda, tengo el micrófono. Bueno, qué gusto. A veces estoy en mi oficina y a veces estoy acá. Bueno, no sé, depende. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a compartir nuestra pantalla del día de hoy. Y entonces vamos a comenzar con nuestros sí y no de expandirnos, de desarrollar o crecer en nuestros negocios o hacer crecer y desarrollarse en nuestros negocios. Como decía, se los voy a compartir desde mi propia experiencia, pero hay algo que hay que tener muy en cuenta y es que antes de empezar a crecer, y esto también es de mi propia experiencia, tenemos que estar muy, muy seguras, seguros de lo que vamos a hacer. Tengo que sentirme en que realmente necesito crecer, que realmente quiero crecer. No tirarnos a la pileta, no ser impulsivos ni impulsivas con muchas cosas, porque muchas veces esa reacción puede ser totalmente negativa. Así que, la verdad y lo cierto es que mi primera recomendación antes que todo es ojo en el momento en que decidas crecer. Tenemos que estar muy seguras y seguros de lo que vamos a hacer, porque todo eso va a requerir más energía, más dinero, más recursos, más tiempo, más de todo. Así que, para que funcione. Así que, relax con eso. Bueno, vamos a empezar. Primero en principal te voy a contar un poquito de mis dos empresas. Cómo hoy funcionan mis dos empresas. Por un lado tengo una empresa más grande, una empresa tipo tradicional, le decimos nosotros, con incursión en lo digital también desde este año. Pero es más una empresa tradicional, es una pyme, estamos dentro de lo que es el rubro del aire acondicionado, la climatización, la refrigeración. Somos una empresa que se dedica especialmente al mantenimiento, reparaciones, obras. También tenemos un área educacional, donde tenemos una academia, tenemos un área de consultorías para empresarios o empresarias dentro del rubro, o de otros rubros también. Y enfriadoras acondicionadores empezó siendo una unipersonal, pertenecía a mi padre, cuando él fallece, la heredó junto con mis socios, que son mi hermano y mi madre. Pero quien gestiona la empresa soy yo. Dentro de enfriadoras contamos con divisiones de tareas, hay distintos puestos, somos más personal trabajando, abarcamos todo el país. La verdad es que, como te decía, es una empresa considerada tradicional, de estructura piramidal, aunque a veces suena raro la frase piramidal, es de estructura piramidal, y es la típica empresa pyme que conocemos. Lo cierto y lo bueno de este año es que hemos podido retomar una unidad de negocios, que es la unidad de negocios de obras, y pudimos achornar dos unidades de negocios nuevas, que es nuestra academia, donde formamos, mejor dicho, especializamos técnicos en aire acondicionado, y nuestras áreas de consultoría, en donde colaboramos con emprendedores, emprendedoras, incluso con cualquier otro tipo de profesional dentro del rubro del aire acondicionado. Ahora, si me estás escuchando del otro lado hoy, no estás dentro de este rubro, no pasa nada, porque todo lo que te digo te va a servir igual, y si querés que te ayude en tu crecimiento, en tu desarrollo, de tanto personal como profesional, o de tus negocios, también lo puedo hacer, no hay problema, la parte técnica teórica es igual para todos. Después, nada, cuestiones de cada una de las preguntas. Y por el otro lado tenemos plataforma femenina de wellness, es súper contraste, viste, de un lado tengo un rubro un poquito más masculinizado, que se lo considera, y por el otro, más feminizado, que es el cuidado del cuerpo, el bienestar. Aquí, en esta plataforma, que es un negocio 100% digital, si bien tenemos algunas cosas presenciales, por supuesto, porque hacemos entrega de productos, yo doy talleres, seminarios, viajo, bailo, presencialmente, la verdad es que nuestro negocio es digital, y cada vez es más hacia lo digital. Ahí tenemos clases de danza, y además también, bueno, formamos bailarinas alrededor del mundo, dentro de las tres danzas que bailamos, que enseñamos, después tenemos una distribuidora de productos y tecnologías para el cuidado de la piel, tenemos una cápsula de indumentaria deportiva, tenemos nuestro salón, en enfriadas y acondicionadas, también rentamos nuestro salón de usos múltiples, eso es un emprendimiento nuevo y una unidad de negocio nueva, así como lo utilizamos para nuestros talleres, nuestras capacitaciones, nuestras charlas, el streaming, etcétera, también lo rentamos. Y un área de inventorías, en donde colaboramos con profesionales de la danza, el arte, la belleza, y cualquier otro rubro, también en la gestión de su emprendimiento, y la gestión de su propio desarrollo como emprendedoras, empresarias, etcétera. Así que, vengo de estos dos mundos, de una empresa tradicional, típico, esquema piramidal, y tenemos plataforma, que también es un esquema piramidal, en este caso, porque yo soy la ICO, y tengo un equipo de trabajo, pero es 100% digital. Hay una que es, diría yo, un 90% presencial y un 10% digital, y esta es un 90% digital y un 10% presencial. Bueno, vamos a trabajar entonces ahora con el concepto de expansión. La expansión de un negocio se refiere al proceso, mediante el cual, una empresa busca aumentar su tamaño, alcance geográfico, capacidad de producción, oferta de productos o servicios, o presencia en el mercado. Es un, una, ¿cómo le podemos decir? Un significado, un concepto, mejor dicho, el significado del concepto de expansión. La verdad y lo cierto es, todo lo que yo quiera hacer crecer, dentro de mi negocio. ¿Sí? Ya sea geográficamente, puedo aumentar también, ¿por qué no? En contratar más personal, puedo hacer, o pedir, o pretender crecimiento de las ventas, ¿ok? Puedo posicionarme en otros lugares, etcétera, etcétera. Todo eso que tenga que ver con crecer, con salir de mi zona de confort, de lo que ya tengo estable, bueno, eso es parte de nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra expansión. Es decir, yo llegué a un punto en donde construí, 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 me siento estable, estoy en equilibrio, y ahora necesito, y siento, y lo percibo, que tengo que crecer. ¿Sí? Bien. ¿Por qué sí a la expansión? ¿Por qué sí a la expansión? Bueno, número uno, y esta para mí es la más importante, y es por eso que, hace un ratito, cuando les conté qué hacen cada una de mis empresas, es para mí como la clave de todo, sobre todo en tiempos, así como más modernos, es diversificar. Diversificar es abrir otras unidades de negocio, diversificar es, ¿por qué no? crear otros negocios, diversificar es, ¿por qué no? tener más de un emprendimiento, o, si sos empleado, o empleada en un lugar, pensar en abrir un emprendimiento. Lo importante de diversificar es, tener como los huevos en distintas canastas. ¿Sí? Seguramente, habrá unidades de negocio que son mucho más rentables que otras, y, ¿por qué no? colaborarán en un primera instancia en subvencionar, esas que no son tan tan rentables, pero siempre sabemos que se van a retroalimentar entre ellas. Obviamente que todo esto lleva un proceso, todo esto lleva un entendimiento económico, financiero, de mercado, de comunicación, de marketing, todo eso, ¿no? es parte de mi diversificación, yo tengo que saber que voy a diversificar en algo que realmente me vaya a funcionar, porque puede fallar, por supuesto que puede fallar, pero, una de las razones en las que yo opuesto a la expansión es en diversificar. más allá de tener una o dos empresas, más allá de tener uno o dos emprendimientos dentro de tu propio negocio actual, el que tenés, vos podés tener varias unidades de negocio, y con esas unidades de negocio también estás diversificando. Entonces, por ejemplo, si sos una persona que, no sé, vende velas, nada más, velas aromáticas, en forma de velas, pensás en, no sé, agregar venta de aceites, ¿sí? Y es en esencia aceites aromáticos, ¿no? Bueno, esa es una manera de diversificar, es decir, bueno, vendí velas hasta acá, pero ahora quiero buscar, meterme en el mercado de los aceites aromáticos, entonces estoy abriendo una nueva unidad de negocio, que seguramente me va a generar ingresos, y de esa manera estoy diversificando, estoy creciendo también, ¿sí? También estoy creciendo. La número dos es la motivación. No hay nada más lindo que empezar cosas nuevas, todo, ¿no? Es como la etapa del enamoramiento en una pareja, es como la euforia y todo eso que te da el empezar siempre volver a empezar, siempre volver a empezar y no caer en lo monótono. ¡Ojo! Lo estable también está bueno, ¿sí? Y aparte dentro de la estabilidad siempre podemos encontrar movimiento para que no sea aburrido y monótono, Pero la motivación por empezar algo nuevo, expandirme, pensar en crecer en las ventas, pensar en diversificar, pensar en una unidad de negocios nueva, pensar en, no sé, abrir un nuevo local, por ejemplo, etcétera, etcétera, te genera esa adrenalina también y esa motivación para que vos te levantes todas las mañanas con un propósito y quieras ir a trabajar, ¿no? O sea, esas cosas de ganas de decir ¡Ay, yo quiero esto! Y voy y lo hago. Bueno, por el otro lado tenemos la autoridad, ¿sí? Cuando empezás a expandirte, cuando empezás a crecer, cuando empezás a mejorar, a cambiar y a explotar, eso también te da autoridad dentro de tu mercado, dentro de tu nicho, pero vos también como persona, ¿sí? Porque obviamente empezás a ver resultados, esos resultados, si están bien hechos, mejor dicho, si tus objetivos fueron claros, si estuviste trabajando con enfoque, vas a ver resultados positivos, y eso, por supuesto, que te va a dar autoridad frente a tu competencia, por ejemplo. Así que, estas tres sí, para mí, reban cuando trabajamos sobre la expansión o por qué sí tengo que expandirme. Y acá te comparto tres no. Esas son las de mi experiencia. Si vos tenés más, más sí, más no, o distintos a los que yo te estoy compartiendo, déjámelos en comentarios, así los analizamos. Bueno, número uno es, ojo, riesgo financiero. Como te decía al principio, no siempre es el mejor momento para expandirse. Hay veces que hay que quedarse en el lugar en que estamos y hay otras tantas veces que hay que retroceder. Y también está bien. ¿Sí? También está bien. Entonces, la verdad y lo cierto es que el riesgo financiero, tengo que medir todo el tiempo. ¿Cuánto voy a necesitar invertir en este negocio nuevo o en esta unidad de negocio nueva? ¿Realmente es el momento de hacer este movimiento de dinero para esto? ¿Puedo esperar en que viene? ¿Puedo pensar en vez de expandirme? No sé. ¿Invertir el dinero en otro lado? ¿Guardarlo? ¿Ahorrarlo? ¿Etcétera? Bueno, mucho análisis financiero antes de hacer una expansión. El número dos es, ojo, porque vas a necesitar más recursos de lo que sea. Recursos humanos, por ejemplo, quizás necesites recursos físicos también, quizás necesites otro espacio, quizás necesites más tiempo, bueno, también, ¿por qué no? la energía, entonces, tener en cuenta que expandirse también es necesidad de tener más recursos para que esa expansión funcione. Y eso, obviamente, es un gasto, muchas veces es un gasto, el costo está relacionado con la venta, pero vamos a hablar de gastos, puedo tener bastantes gastos y va a ir como bastante relacionado con lo de el riesgo financiero, así que, atención. Y número tres es, puedo perder el enfoque. Ok, muchas veces cuando pienso en expandirme, mi mente se va a un solo lugar y es a trabajar en esa expansión, sea cual sea, unidad de negocio nueva, producto nuevo, bueno, lo que quieras, mercado nuevo, ¿sí? Y pierdo el enfoque en lo demás, en el resto del negocio, entonces mi energía se me va mucho a lo nuevo y se desprende de lo actual y eso también puede ser un riesgo. Más si sos empresaria, empresario, que tenés que trabajar con una visión bastante grande por encima de tu empresa y tenés que prestar mucha atención a esa visión, que no se descarrile de lo demás, porque estoy acá, también lo digo por experiencia. Bueno, y por último te dejo una mini reflexión, dice, la expansión conlleva riesgos y desafíos, no todas las oportunidades de crecimiento serán igualmente exitosas y los obstáculos pueden surgir en el camino, la resiliencia, la flexibilidad, la capacidad de aprendizaje son cualidades cruciales para superar estos desafíos y continuar avanzando. Esa es una reflexión que les comparto, pero también les quiero compartir este método, este método es lo que yo como hago todos los días y sé que mi equipo de trabajo también lo hacen, se los quiero compartir para ver por qué no si les puede también servir. Todos los días me levanto con un propósito, en el caso de mis trabajos es sé que tengo que ir por acá con uno y tengo que ir por acá con el otro. Por supuesto que podemos tener un montón de tipos de propósitos personales, sociales, laborales, etc. Acá estoy hablando del negocio nada más, yo hablo de la parte empresarial. Trabajo para mi audiencia, yo hablo y comunico y trabajo solamente para las personas que sé que me van a comprar, me enfoco en la etapa emprendedora en la que estoy, nosotros hoy estamos en etapa de crecimiento también, justamente. Reconozco que tengo dos negocios, yo tengo dos negocios, tengo enfreadores y acondicionadores, SRL por un lado y plataforma femenina y wellness por el otro. Tengo mucho respecto con mi imagen personal, me cuido muchísimo, siempre, me capacito sobre herramientas de persuasión y ventas, repaso diariamente mis modelos y planes de negocio, trabajo mi mente, trabajo, bueno, obviamente, a veces falla, sí, por supuesto, somos seres humanos y está bien equivocarse, no pasa nada, pero bueno, lo importante es aprender de esos errores y volver a empezar. Me presento y presento a mis negocios todo el tiempo, uso redes sociales de forma estratégica, me divierto con la creatividad, diversifico, utilizo Growth Marketing, aprendan mucho sobre Growth Marketing y sobre Marketing Chicas y Chicos es clave en el momento en que vivimos, ¿sí? Trabajo mucho la educación financiera y también la política y por sobre todo amo lo que hago, me pongo esa capa, ¿sí? Ese personaje de empresaria y bueno, voy todos los días a mi trabajo, llevo adelante ese propósito teniendo en cuenta todos estos pasos para hacerlo de forma metodológica, así que bueno, espero que les sirva. Si no me estás siguiendo en Instagram, ya anda y seguime en Instagram, en arroba soy maria graso, por favor, y por supuesto no te olvides de darle like a este video, de dejarme comentarios si los hay y si tenés ganas de que prepare algunos otros temas también, me los hagas saber y te suscribas a mi canal, obviamente, obviamente. ¡Excelente! Bueno, muy bien, muchas gracias por haber llegado hasta acá, si tenés ganas de sumarte a mi curso de empresarias, te invito, te lo voy a dejar disponible acá, tengo uno para empresarias y otro para emprendedoras, empresarios también y emprendedores también, pero bueno, nada, empatizo más con las mujeres, así que vamos por ahí, son dos distintos, una cosa es trabajar con emprendedoras y otra cosa es trabajar con empresarias, así que depende en qué nivel estás, hay uno que te va a servir más que el otro, no dudes en contactarme y por supuesto estoy a tu disposición. Muy bien, excelente.